Esta samba la podemos cantar todos juntos Samba de Don Daniel Toro Nos acompaña, ¿no es cierto? No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya no sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Que pena me da Saber que al final desplazas Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya no sabrás Mi vida se fue contigo Contigo, contigo, mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de mal Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando, mi amor, llorando También olvidar También olvidarme vos Que pena me da Saber que al final desplazas Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar